Ante la difícil situación que actualmente viven los trabajadores de la empresa Altos Hornos de México, el Infonavit Coahuila dio atención a sus diferentes peticiones y dudas, pues la mayoría de ellos manifestaron sentir temor por perder su vivienda ante la falta de pago por parte de la empresa, que los ha mantenido sin una respuesta por varios meses. Al respecto, el delegado Díez Gómez comentó que se desea tenga la seguridad, que por esta situación no perderán su casa y que nadie les debe desinformar con especulaciones. Ante esto señaló que la oficina del Infonavit en Monclova atenderá a todos los trabajadores de Altos Hornos de manera preferencial de martes a jueves, de 12 a las 14 horas, sin necesidad de previa cita. En relación al seguimiento y la falta de pagos por parte de la empresa, el delegado puntualizó que por eso no deben preocuparse los trabajadores, pues las acciones ya han sido emprendidas por el Instituto, todo proceso con la normativa correspondiente y con el beneficio del trabajador como prioridad. Informó para Enlace 13, Monserrat Rodarte.